Nos encontramos en el ejido de Ignacio Allende con un representante de Semanap, quien viene a Ignacio Allende a supervisar los trabajos y a entregarles por supuesto ya su cheque, donde la gente ya decía que a lo mejor no iba a llegar. Ingeniero, ¿qué nos puede decir acerca del trabajo? ¿Cómo lo está mirando? Bueno, aquí estamos haciendo constar los apoyos del gobierno federal, del gobierno del presidente Felipe Calderón, y no nada más hacer constar el pago, sino supervisar las obras que tenemos acá en la parte de atrás, que son presas filtrantes de piedra acomodada, donde se retiene suelo y también se conserva y se retiene el agua, buscando que no se asolve el jauey que está más adelante. Y bueno, tiene un beneficio no nada más ambiental, sino también económico, hacia las familias que percibieron un jornal derivado de esta obra, decirle que el 100% va a jornales, dado que la piedra, que es el recurso material, no les va a costar, y en otros proyectos sí se destina un porcentaje a materiales. Lo que buscamos con este tipo de obras es el mejoramiento ambiental, y no nada más el mejoramiento ambiental, sino el 100% del jornal vaya directo a las familias y beneficie y mitigue de alguna manera los efectos de la sequía. Bien, ¿algunas otras obras? Traemos también lo que es cultura ambiental, donde buscamos utilizar material reciclable, como es el PET, como es el aluminio, como son diferentes materiales, y capacitamos a las mujeres principalmente para que hagan artesanías de floreros, de cortinas, de maceteros, y lo que buscamos es reducir lo que se va a la basura y se utilice en otro tipo de cuestiones. También traemos lo que son los micro rellenos sanitarios, buscando que se dé una disposición adecuada de los residuos en localidades muy pequeñas, y estamos buscando que sean rellenos de varias comunidades para que el problema de la basura no se extienda en estas comunidades. Asimismo, traemos otra vertiente, que es la de reforestación y la de ecoturismo, donde estamos haciendo cabañas también turísticas y también senderos interpretativos dentro de las áreas que ya existe turismo y que hay algunas cuestiones que ver. ¿Cuántas personas son las que se están beneficiando con esta obra? Con esta obra son 159 beneficiarios con 260 jornales y les está llegando en total 153 mil 400 pesos. ¿Algún mensaje final que quiera darle a la sociedad? Bueno, decirles que el gobierno federal del presidente Calderón le está cumpliendo a Durango y en el tema de la sequía es un compromiso y es una prioridad de nuestro señor presidente y así nos ha instruido a todos los delegados federales para que el tema de la sequía sea una prioridad y les llegue principalmente a los que menos tienen y a los más afectados. ¿Con quién tengo el gusto? Con el contador público Hugo Roberto Flores Peters. Gracias, informa Jesús Arandade. Gracias.